Si me haces, se apagará mi llama, me mata el silencio, no habrá de nada. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado, dame un porqué, te quiero tanto. Mi amor, amor, no tengas miedo, mi voz de tu alto rencor, no pasarán las sombras, ya me sacará el vuelo, si tú me dejas solo. Si me haces, se apagará mi llama, me mata el silencio, no habrá de nada. Si me haces, se apagará mi llama, me mata el silencio, no habrá de nada. Si me haces, se apagará mi llama, me mata el silencio. Si tu braza es en la cara, me mata el silencio, no habrá de nada. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado. Si me haces, se apagará mi llama, me mata el silencio, no habrá de nada. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado. Y ahora no voy, acércate, di qué ha pasado. Por todos sus delitos Desde que los sentimos al mismo su interior Por dentro esta lima negra el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelito Pregúntale cómo baila Cómo baila Cómo baila esa maldita Cómo baila esa maldita Cómo se ha apagado Pero yo quiero saber Qué mago hay Tráigenos tequila, whisky y un litro de fósco Esosma deal de pachadas de licor Estos reyes están queriendo No esas fuerzas reina ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quiere? ¡Suscríbete! 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 ¡Baila, Pacheco! Llega a venir a que tú no te muestras. Ya han pasado las rifas de los cuellos de tu médico. La chula del día del viernes con la luz. La luz y el calor, el fuego en la tierra y el agua. Azul y gris en el cuerpo. El cuerpo en el corazón. ¡Dale, Dolores! ¡Baila a venir a que tú no te muestras. Y en donde tú no te muestras. ¡Dale, Pacheco! ¡Baila a irnos y el gozo! ¡Baila a vivir y queriendo tu corazón! Y en donde tú no te muestras. ¡Baila a irnos y el gozo! ¡Baila a irnos y el gozo! ¡Baila a irnos y el gozo! ¡Baila a irnos y el control! ¡Baila a irnos y el exploring vamos! ¡Baila a irnos y el gozo!